A ver qué pasa señoras y señores, a ver, a ver, 51 minutos de juego, 10 minutos, casi 11, bueno, 11, casi 12 tenemos de este segundo tiempo, 11 minutos y medio, casi 12, a ver qué pasa, y tiro libre, entonces para Albion, sí. Celadiana y Cabrera que están ubicaditos de derecha e izquierda, gran tiro libre. Sí, sí, un lindo tiro libre, ahí Gonz, a ver qué pasa, va a venir Celadiana, la tocan por abajo, Cabrera, le viene quedando ahora González, remató el arco y lo tira, gol, gol, Vargas, gol de Albion, Vargas, la hicieron por baja, preparado, la tiraron hacia la izquierda y apareció Vargas, habilitado, remata en el segundo palo, la manda a guardar, pelota adentro, gana Albion, 1 a 0, vinieron las emociones, vino el gol. Y buena jugada colectiva del conjunto de Albion, todo arrancó del tiro libre, Pablo González que se perfilaba sobre el sector izquierdo cuando arrancó Correa Madaba, aparecía también el número 26, Juan Muguerza, para intentar también dar esa pelota dominada, después parecía que se empezaba a ensuciar la jugada, el remate al arco terminaba rebotando en la humanidad de varios defensores de Juventud de las Pedras y Justito le apareció para el goleador, Tilly Vargas con el número 19, el delantero para que solo la ponga, la mande a guardar, gana el decano, gana Albion, abre la apertura del score aquí en el estadio, charruda, el número 19, Tilly Vargas el gol. Viviste ese gol en Deportes de Radio, con Radio El Timbre y con Fútbol Uy, punto Uy, González, ¿cómo viste ese gol? Impecable, tracán al gol, Vargas que venía en ese siglo el primer tiempo buscando con fuerza, lo consigue, Tilly Vargas la verdad que intratable el número 32, y bueno, el partido será 1 a 0, no sé si justo o no, pero bueno, lo buscó, igual que Juventud, el partido se pone picante ahora, se gritó fuertemente el gol aquí. Se gritó mucho el gol acá, por el lado de la tribuna acá de Los Asegados, que tiene Albion y la pelota se pierde afuera, señoras y señores, 13 minutos, 13 minutos, casi 14, Enzo, decime qué sensación te deja este gol. Bueno, es una sensación obviamente, que se lo mereció Albion, sobre todo como había arrancado este segundo tiempo, Juventud que había terminado el primer tiempo con algunos cachones, sobre todo en esa zona defensiva, pero la primera que tuvo prácticamente Albion en esta segunda parte, la mandó a guardar, y de qué manera el goleador, ¿no? El goleador de área de Liz Vargas, que con un remate sutil de derecha, la puso contra un palo, y natajable para Rodrigo Rodríguez, y por lo menos valió para marcar la apertura del score aquí en el estadio Charrua.